Reparto de puntos en el Carlos Belmonte entre Albacete y Sporting de Gijón. Se adelantó en esta primera acción, en esa primera llegada casi marca con ese disparo al palo. El conjunto local que salió muy fuerte al partido adelantó sus intenciones de esta manera y además con la obligación de hacerlo porque el Albacete necesitaba puntuar por lo menos para salir de los puestos de descenso, pero quien golpearía primero sería el Sporting de Gijón con esta contra que culminaría Aitor García solventando el mano a mano frente a Gabriel Brasau superándolo tras la buena asistencia realizada por Manu García, octava asistencia del curso para el media punta del Sporting y el séptimo gol para Aitor García que ahí tuvo una ocasión inmejorable para el segundo pero Gabriel Brasau hizo una parada extraordinaria. En la segunda parte mejoró mucho más el Albacete que fue a por el partido le anulaban este gol por fuera de juego de Zosulia pero seguiría insistiendo el ucraniano y en esta acción tras el pedaleo de Álvaro Jiménez metía muy buen centro el córdobes y remataba a gol en esa acción Román Zosulia para empatar el partido en el 69 alguna ocasión tendría también el Sporting de Gijón y en esta jugada se tendría que marchar Aitor García por ver la doble amarilla tras la falta sobre Álvaro Jiménez al tiempo final empate en el Carlos Belmonte Albacete 1, Sporting 1